Que renque, que renque, le decimos a Andrés Manuel López Obrador Que es un gran presidente, que a los prianiagüados les ha causado mucho horror Nosotros los migrantes lo queremos de corazón Y ya lo extrañamos, y más nostalgia nos causa por estar lejos de nuestra nación Algún día regresaremos, cada uno a nuestros pueblos Donde corrimos de infancia y en la adolescencia anduvimos de novieros Recorrer sus campos y ríos que ya las industrias destruyeron Culpa del neoliberalismo, empresarios barbajanes que traicionaron al pueblo Culpamos a los prianistas, que su dios es el dinero Hasta los del clero dan sermones ya sin efecto Pues sabemos diferencian que la fe es independiente De lo que Juárez separó la iglesia del gobierno Que renque, que renque Algún día regresaremos, cada uno a nuestros pueblos Donde corrimos de infancia y en la adolescencia anduvimos de novieros Recorrer sus campos y ríos que ya las industrias destruyeron Culpa del neoliberalismo, empresarios barbajanes que traicionaron al pueblo Recorrer sus campos y ríos que ya las industrias destruyeron Culpa del neoliberalismo, empresarios barbajanes que traicionaron al pueblo Culpa del neoliberalismo, empresarios barbajanes que su dios es el dinero Culpa del neoliberalismo, empresarios barbajanes que traном al pueblo Pues sabemos diferenciar que la fe es independiente de lo que Juárez separó, la iglesia del gobierno. ¡Que reque, que reque! ¡Que reque, que reque!